Muchas bendiciones, amigas, amigos El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Leo Del 16 al 31 de marzo de 2017 Sol conjunción Venus, amor soltero Serán los cielos los que se expresarán y la carta del mal La emperatriz Y el 2 de espadas serán las cartas que le certificarán a usted Cada palabra que le dirán los cielos De tal forma que usted reciba su horóscopo certificado De forma gráfica y escrita Basado en lo que dijeron los cielos Pero antes, déjeme decirle que está Sol conjunción Venus en el amor soltero Vamos a ver que energía nos trae En el amor soltero Así como aquellos que bailan juntos engalanados Se abrazan en la piscina Y juegan junto al aire libre Así ustedes podrán entender Que la vida es un momento fugaz Y que el encuentro de ustedes Fortuito Deben de celebrarlo en grande Si se conocieron por internet No les importará su pasado Simplemente la hora Será lo que los mantendrá unidos Con su mente brillando en luz Ahora si vamos con Leo Del 16 al 31 de marzo de 2017 Tomando en consideración Sol conjunción Venus Amor soltero Así como Y por supuesto Certificado por el mal La emperatriz Y el dos de espada Que ves en pantalla Así como aquellos que van ascendiendo Por una montaña Y repentinamente Las piedras se vienen al suelo Y todo Se torna resbaladizo Pero él repentinamente Siente ese impulso Como globos Que lo elevan hacia los cielos Para tomar a su dama Por encima de la adversidad Así tú como hombre Podrás encontrar Que al visitar a su familia Ellos esperan mucho más de ti De lo que tú imaginas Por lo cual podrás observar Que te podrán recriminar Situaciones vinculadas Con la materialidad Por lo cual deberás armarte Con tu escudo Para soportar la adversidad Imperante en el amor Y demostrarle a ella Cuanto la amas Así como aquel hombre Que abre sus vestiduras Y corazón a ella Para que esa dama Pueda sentir Toda la buena energía Que tiene hacia ella Así tú Como hombre Podrás recoger Cada piedra del suelo Para otorgársela a ella Pero a ella Le parecerá Poco Lo cual implica Que podrás Atravesar Situaciones precarias A nivel de la economía Por lo cual Deberás de darle Un círculo A la situación Realizando Relaciones estratégicas Con terceros Para que puedas Así avanzar En tu economía Y mejorar Cada día De tal forma Que puedas Comprarle Ese ramo De rosas Y cajas de chocolate Que puede Impactarle a ella Muy positivamente Cuando se dice Así como Aquellos que van Ascendiendo Es Eso Eso Que está Escuchando Está representado Por la carta Del mal Porque Van ascendiendo Por una montaña Y repentinamente Las piedras Se vienen Al suelo Eso lo certifica Para usted Respetuosamente La carta Del mal Y todo Se torna Resbaladizo Pero él Repentinamente Siente Ese impulso Como globos Que lo elevan Hacia los cielos Para tomar A su dama Por encima De la adversidad Eso está Certificado Por la carta Del mal Que él Aún en medio De la adversidad Logra sacar Esas fuerzas Tan importantes Así tú Como hombre De cuál hombre Que ves ahí En pantalla Que está Certificado Por gráfico De forma Escrita Por la carta Del mal Podrás Encontrar Que al visitar A su familia Ellos esperan Mucho más De ti De lo que Tú imaginas Por lo cual Podrás Observar Que te podrán Recriminar Situaciones Vinculadas Con la materialidad Eso está Certificado Por la carta Del mal Que ve en pantalla Por lo cual Deberás Armarte Con tus escudos Para soportar La adversidad Imperante En el amor Y demostrarle A ella Cuanto la amas Cuando se dice Así como Aquel hombre Que abre Su vestidura Y corazón A ella ¿Cuál ella? A esta bella Dama Que ves en pantalla Certificada Por la carta De la emperatriz Corazón A ella Para que Esa dama ¿Cuál dama? La que ves en pantalla Certificada Por la carta De la emperatriz Puedas sentir Toda la buena energía Que tiene Hacia ella La que ves en pantalla De la emperatriz Así tú como Hombre Podrás recoger Esa piedra Del suelo Para otorgársela A ella Pero a ella Le parecerá Poco Lo cual Implica Que podrás Atravesar Situaciones Precarias Marcada Por el 2 De espada Que ves en pantalla A nivel De la economía Por lo cual Deberás De darle Un círculo A la situación Certificado Por el círculo Que ves en pantalla El 2 De espada Realizando Relaciones Estratégicas Con terceros Para que puedas Así avanzar En tu economía Y mejorar Cada día De tal forma Que puedas Comprarle Ese ramo De rosas Y cajas De chocolate Que pueda Impactarle A ella Muy positivamente Una belleza Como dicen Mis suscriptoras Italianas Una verdadera Belleza Ahora bien Amigas Amigos Me gustaría Saber Si para usted Lo expresado Por los cielos Y certificado Por la carta Del mal La emperatriz O el 2 De espada Ha representado Para usted Un momento De certeza Y certidumbre Para su existencia Si ha sido así Hágamelo saber En la caja De comentarios Del video Para juntos Cada día Poder seguir Construyendo Vínculos De certidumbre Recuerden Este Fue el horóscopo Enrique Y para apoyarlo Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos